Amigo, no estarás pensando en tomar, ¿no? No, no, ¿cómo pues joven? No, solo quería mojar los labios yo ¿No sabías que no se puede tomar en la movilidad? ¿Y también subir en estado de ebriedad? No, no amigo, no estoy borracho, pero sí tienes razón Mejor me lo guardaré nomás para no incomodar Machito, aquí sí te puedo bajar Aprovecharé que no está avanzando No pues joven, no puede bajar donde sea Lo van a multar al chofer nomás Ya, 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 entonces bajaré en la esquina nomás Sí, me parece muy bien joven Señores pasajeros, dejemos los malos hábitos atrás Y empecemos a demostrar que podemos ser ordenados Porque un mejor transporte es responsabilidad de todos